hola qué tal y bienvenidos al laboratorio de sonido de guardatiempo muchas veces me preguntáis cuántas vueltas de corona hacen falta para que un reloj automático cargue por completo ojo estamos hablando de relojes automáticos donde sabe que soportan remonte manual y en donde saber cuánta carga completa necesitan es difícil en un reloj de cuerda en un reloj de remonte manual sabéis que hay un tope cuando le das cuerda pues bueno es con suavidad cuando llegas al tope está al completo pero en un reloj automático es más complicado porque sabéis que tienen un embrague que evita que se sobrecargue el muelle es decir cuando lleva alto llega al tope de carga ese embrague salta y evita que se cargue más con lo cual lo que hacéis es no vais a dañar el reloj pero bueno vais a estar perdiendo tiempo dando vueltas de corona y vais a hacer un poco de desgaste entonces las especificaciones técnicas de los calibres te dicen cuántas vueltas de corona necesitas para conseguir la carga completa en algunos casos son 20 vueltas en otros son 40 en los oris calibre 400 son 150 también las vueltas de corona son completas y como que el dedo no nos da una vuelta completa pues si dicen 20 vueltas completas igual tienes que girar el dedo 30 veces en fin que es difícil sin embargo hay una forma que es mucho más fácil de saber cuando has llegado a la carga completa en un reloj automático y básicamente es escuchar con atención su sonido el sonido cambia precisamente porque el dispositivo de embrague deja liberar la carga y entonces se escucha un cambio entre cuando le estás dando cuerda y va cargando a cuando no es muy complicado he conseguido ponerle un micrófono a este laco casa blanca que estáis viendo aquí es la versión con el calibre millota 8.300 no con el 8.200 creo que el laco y fue místicamente lo llama el laco 23 en vez del laco 21 bueno es un millota que tiene parada de segundero y remonte manual y para lo que nos afecta el remonte manual entonces veréis que le estoy dando carga escucháis el sonido claramente de cómo le doy carga y os voy a avisar a cuando llegue el momento en el que ese sonido cambia la variación del sonido es sutil entre un calibre y otro he escogido este modelo porque se escucha mejor al estar menos aislado pero requiere algo de entrenamiento este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante que los compres pásate por javier y 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